¡Hey! Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí a tu canal donde vamos a ver el día de hoy un tema muy interesante y es que el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes agregar la forma de pago en la aplicación de Uber cómo puedes agregar una tarjeta o cómo puedes pagar en efectivo directamente en esta plataforma rápidamente vamos a dar inicio y antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal le des manita arriba al video, compartas el video y actives la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios rápidamente damos inicio y para hacer este proceso necesitamos tener instalado en nuestro dispositivo la aplicación de Uber para poder vincular nuestra forma de pago para eso tenemos que irnos a abrir nuestra aplicación ya que la tenemos abierta nos va a aparecer de esta manera o nos va a aparecer lo que es una interfaz diferente pero esta interfaz nos va a llevar al mismo punto y vamos a tener las mismas opciones para poder realizar lo que es nuestro ingreso de formas de pago ¿de acuerdo? de hecho nos puede aparecer de esta manera como se mira en este momento y esto es normal de hecho aquí lo que podemos hacer es lo siguiente podemos irnos aquí donde dicen los tres puntitos podemos irnos aquí donde está la opción de pago aquí en la opción de pago vamos a poder añadir las formas de pago que nosotros queramos que podemos en este caso añadir aquí podemos pagar con nuestra aplicación de Google Play Google Pay, perdón podemos pagar con efectivo o podemos vincular alguna tarjeta como es en este caso tarjeta de crédito débito, Paypal o tarjeta de regalo podemos devolvernos aquí donde podemos pedir en este caso nuestras formas de pago podemos ver perfiles de viaje podemos ver perfiles personales comienza a usar Uber para empresas eso es otro tema y ahorita vamos a ver cómo podemos agregar nuestra tarjeta aquí donde dice agregar un código de promo aquí tú puedes agregar códigos promocionales que ya te hayan pasado con anterioridad para que los puedas agregar aquí puedas tener viajes totalmente gratis o con un descuento significativo para tu próximo viaje aquí donde dice cupones vas a poder ver los cupones o en este caso las promociones que tú hayas ingresado directamente a la plataforma vamos a devolvernos y aquí donde dice agregar código del cupón puedes agregar algún cupón o algún código que te hayan dado para agregar algún cupón como ya te lo mencionaba anteriormente lo vas a poder ver directamente aquí en esta sección puedes seleccionar tu método de efectivo el efectivo paga los viajes en efectivo el teléfono de tu conductor te mostrará el monto a pagar al final de cada viaje o sea que tú no verás bueno si tú ves un previo y vas a ver ya que finalices el viaje el conductor cuando le dé finalizar en automático le va a salir a él cuánto tienes que pagar y a ti también te va a salir cuánto es lo que tienes que pagar directamente del viaje vamos a poder agregar una tarjeta de crédito débito vamos a ver cómo la podemos agregar tarjeta de crédito débito vas a poder seleccionar el número de la tarjeta la fecha de vencimiento el código de seguridad el país en este caso vas a buscar tu país aquí aparecen todos los países si te encuentras en Estados Unidos pues pones Estados Unidos si te encuentras en México vas a poner la de México vas a ingresar tu código postal esto es muy importante para que se pueda dar siguiente y puedas vincular tu cuenta ya cuando tengas tu tarjeta dada de alta en lo que es la aplicación en automático le vas a dar siguiente ya que le dé siguiente en automático va a guardar tu tarjeta y esta tarjeta es la que vas a tener guardada para pagos futuros cuando tú realices algún viaje dentro de la app vamos a devolvernos y vamos a ver qué otro método de pago podemos obtener que es Paypal aquí en Paypal en automático te va a redirigir a una página de internet donde tú vas a poder iniciar sesión directamente con tu cuenta de Paypal para que se pueda vincular esta cuenta directamente a la aplicación de Uber la tarjeta de regalo esta es una tarjeta que cualquiera puede comprar directamente en establecimientos como Oxxo, 7-Eleven Office Depot, Walmart, Soriana entre diferentes tiendas que pueda haber y que pueden añadir o que en este caso te pueden comprar, regalar y pues tú vas a añadir la tarjeta o el código de la tarjeta de la tarjeta de regalo para que puedas hacer uso de esa cantidad de dinero que te hayan regalado directamente en la cuenta de Uber ¿de acuerdo chicos? así que de esta manera es como tú puedes realizar algún pago en efectivo o por medio de tarjeta sin contemplar la forma de pago de Google Pay vamos a Google Pay aquí tú puedes vincular tu cuenta de Google Pay aquí dice usa tu cuenta de Google para pagar Uber confirma el pago cuando pidas un viaje puedes eliminar este método de pago y aquí de hecho si yo lo quiero eliminar aquí me dice ¿estás seguro que deseas eliminar este método de pago? lo puedo eliminar y si lo elimino en automático se va a eliminar la cuenta o se va a eliminar la forma de pago que yo haya seleccionado en este caso ya se eliminó la forma de pago de Google Pay y pues en este caso ya no voy a poder hacer uso de ella puedes agregar otra vez Google Pay por medio de aquí puedes continuar y se va a vincular con tu cuenta de correo electrónico así que esa es una forma muy sencilla de poder agregar formas de pago directamente a la aplicación de Uber en nuestro dispositivo móvil así que amigos si te ha gustado el video te invito a que te suscribas al canal y desmanita arriba al video compartas el video y aquí es la campanita que se encuentra a un costado a la caja de comentarios recuerden mi nombre es Fidel Martínez que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!